México es... ¿Te enamoraste llegando a México? ¿Encontraste una mujer? No, me enamoré de México. Te enamoraste de México. Gracias, gracias. ¿Es una botanita? Sí, una botanita. Lo que tenga, por favor. Uy, qué bonita canción. El señor Dervés les baja esta botella. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es que... Oye, es que Alessandra te vi muy cómoda. Esta pareja tan bonita en esto que se llama... ¡Tonight! Seguimos aquí. Como no, seguimos continuando con la guapísima Alessandra. Rosaldo, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿Otro, otro? Me hacía mucha falta, oye. ¿Qué? ¿Salir? O sea... ¡Qué bárbara! Pero aparte, venir a un programa y pasarla bien. Esto está padrísimo. Te estamos tratando bien hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, padrino. No hay queja. Cero queja. No, y te tengo otra sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, digo, yo sé que tú estás casada, pero como dicen, el que estés a dieta no impide ver el menú. Totalmente. ¿Verdad? Dime. Bueno, viene un amigo que es un galanazo. Yo, siendo hombre, incluso Pepe Zavala, podemos admirarlo y decir, qué guapo es el muchacho. ¿Hombre? Sí. Está aquí con nosotros, ¡Marcus Ornelas! ¡Marcus Ornelas! Ya nomás, qué barbaridad. ¿Te dije alguna mentira? Ninguna mentira. No te conocía en persona. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De tu parte, muchas gracias. Eugenio, ¿cómo está? Muy bien también, gracias. A ver, lo que platican es, ¿le sirvo aquí? Ay, por favor. Parece que hay una cita en el Sunburst ahí. Gracias, Omar, muchas gracias. Te decía... No, brother, yo sé que tú tomas mezcal y no tequila. Salud. Salud. Ay. Y es bueno, ¿eh? Es de mi mezcal. Es de mi mezcal que compré aquí en el Vallarta. Bien. O sea, no tengo una mezcalera. Oye, te he visto en Rubí. Estás haciendo dos series, bueno, dos proyectos de televisión. Rubí y... ¿cómo se llama esta con Camila? La que hicimos, bueno, coincidimos, Camila y yo, en dos proyectos, ¿no? Y en Falsa Identidad. ¿Falsa Identidad? Y Rubí. Bueno, eres Lucas en... Lucas en Rubí, un diseñador de modas, un hombre muy elegante, distinguido. Y el personaje de Falsa Identidad es el Corona, que es un cantante de música. Pero el Corona no es el coronavirus. No, 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 no. ¿Esto fue antes? Llegó antes, llegó antes. Llegó antes. ¿Qué ciclo? 2017. ¿Es villano entonces? Es villano. Es un borracho, alcohólico. Oye, tu español es perfecto. Es lo que estaba viendo. ¿Cuántos años llevas en México? Llevo 15 años. ¿Te sentiste en casa? Me sentí en casa. México es... ¿Te enamoraste llegando a México? ¿Encontraste una mujer? No, me enamoré de México. ¿Te enamoraste de México? ¿Prosigue, prosí? Gracias. ¿Es una botanita? Sí, ¿una botanita? Lo que tenga, por favor. Uy, qué bonita canción. El señor de la vez les baja esta botella. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es car... Oye, es que, Alessandra, te vi muy, muy cómoda. Perdón, ya, mira. Ya, no voy a decir nada. No, pero es que, de veras, con todo respeto, Marcus, estás muy guapo. ¡No! ¡Hasta feo! ¡Estoy platicando nada más! Por eso, Alessandra, pero, ¿está feo? No. ¿Está gu 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 hermoso? Tiene una muy bonita sonrisa. ¿Y lo demás está deforme? Cero me fijé. ¡Ay, Alessandra! ¡Ay! Bien bajado, eh. Bien, bien, bien. Lo voy a apuntar. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, en el programa Me Quiero Enamorar. ¡Qué buena memoria! Tú hiciste un número ahí, ¿no? Imité a Michael Jackson, pero hace 15 años. ¿Cómo te acuerdas? Soy inolvidable. 11 años, más o menos, sí o no. 11, bueno, pues hace muchos. Mira, estamos viendo el video. ¿Cómo olvidarlo? Cuando imité, imitaba a Michael Jackson cuando me salía. Ya han pasado los años. No. ¿Ya no? A ver, a ver. ¿Eh? A ver. Padre, no lo haces increíble. No. Unos pasitos, por favor. Ahí está, ahí está. A ver. Es el maestro. Espérame, espérame, espérame. Mira, yo bailo como Michael Jackson si tú bailas tantita samba. Ya dijo que sí. Ah, me comprometió. Ya dijo, señor Marcos. Suena, a ver esa hora. Lo voy a intentar. Venga. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, señoras. Directamente desde el gaucho, paisano de Roñaldiño, llega la samba. Marcos Jornela. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Gracias. Parecíamos que melo, ¿no? La ceja, el ojo, la estatura. Estoy feliz de que estén aquí en el programa. Para mí es un agasajo tener celebridades como ustedes. No, hombre, gracias. Tan lindos, tan talentosos. Y viene Carolina Ross, que es una chavita fenómeno de las redes, que canta hermoso. ¡Wow! Con millones de seguidores y de views. Y bueno, va a estar con nosotros aquí jugando una dinámica que se intitula la rocola humana. Vamos a hacer equipos, ahorita les explico. Pero quédense con nosotros y ustedes, amigos, también, por favor, quédense con nosotros. Ya venimos con Carolina Ross, esta pareja tan bonita, en esto que se llama Tonight. ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos con Carolina Ross, esta pareja tan bonita, en esta pareja tan bonita, en esta pareja tan bonita.